El sábado pasado, el anterior, se hizo un encuentro de escuelas en el gimnasio Boxer de Santa Fe que tuvo como objetivo volver a unir a los grupos de competidores de las escuelas de San Carlos, Santa Fe y Esperanza con el fin de empezar a tener un poco de roce, entre comillas, deportivo, lo que se había perdido todo el 2020. Así que fue como una primera vuelta a un entrenamiento con compañeros y con desconocidos también porque había otras escuelas con las que no somos compañeros. Así que vino bien para testear un poco en qué nivel estábamos, lo cual fue un balance muy positivo porque nos encontramos muy buen, teniendo en cuenta las condiciones que se venían teniendo, nos encontramos en un muy buen momento como para decir que de acá en adelante podemos empezar a proyectar el regreso a las competencias. Déjame comentarte que también el sábado pasado sí hubo una convocatoria a nivel provincial, se está armando un seleccionado a nivel santafesino que va a participar de un torneo nacional a fin de abril y bueno, algunos compañeros de la Escuela de Esperanza estuvieron participando con muy buen desempeño y están ahora a la espera de los resultados que se van a ir dando durante la semana y bueno, en función de eso se verá si quedan dentro del seleccionado provincial. Seguro, David, en esto que se realizó en Santa Fe estuvieron participando chicos de aquí, de Argentina. Sí, sí, estuvieron todo el grupo de los competidores que habitualmente venían trabajando, lo fuimos ya hace unos meses con los cuales venimos entrenando, volviendo a todo lo que sea el trabajo de escuela, de guanteo, se venía trabajando, pero dentro del grupo de compañeros no se había interactuado con otros chicos, así que bueno, encontrarse con otros practicantes siempre sirve para ver bien en qué nivel uno se encuentra. Exactamente. Fabricio, hablando un poquito acerca de lo que es el tema de las clases y demás, me decía David, fuera de ir, hace un tiempito ya que arrancaron nuevamente aquí con las clases en Argentina. Así es, arrancamos los primeros días de febrero, estamos entrenando lunes y miércoles a las 20 y 30 horas, hasta aproximadamente 22, 22 y cuarto más o menos, donde somos el grupo de los adultos, juveniles y adultos, que estamos desde los 12 años más o menos a una edad sin límite, porque nosotros eso no lo ponemos, y después tenemos donde la instructora Jessica Abacá está dando los infantiles, que son los turnos anteriores, horarios anteriores, pero sí, hace febrero que estamos ya con las clases. Por suerte tenemos un lindo grupo, donde el 2020 fue un año que parecía que iba a costar reunirlo otra vez, pero gracias a Dios fue todo lo contrario, donde el grupo se unió más y hoy somos alrededor de 20 alumnos, y bueno, de los cuales en esa misma cantidad tenemos unos 4 o 5 que estamos alineando para la parte de competencia. Fabricio, ¿todavía las puertas están abiertas por si por ahí alguien se quiere sumar? Las puertas están abiertas durante todo el año, no hay fecha de inscripción, eso, el que quiera se acerca al club el lunes o miércoles a las 20 y 30, o en el contacto de David Bertinao o Fabricio Sutiati, cualquiera de los dos, eso no, sea hombre, sea mujer, la edad no importa, y la condición física tampoco, cada uno tiene sus condiciones para venir a entrenar, y bueno, acá nosotros damos los trabajos en función a lo que cada uno pueda hacer, ¿no es cierto? Seguro. David, para cerrar, ¿cómo se asoma el 2021 en cuanto a encuentros, a competencias? Contame un poquito cómo viene el tema. Por suerte, por suerte se viene reactivando rápidamente, esperemos que se pueda continuar en esta proyección, ya tenemos fechas de competencia, el 11 de abril va a haber un torneo en la ciudad de San Lorenzo, a la cual estamos proyectando los entrenamientos para hacer esa primera competencia, que después de más de un año que estamos alejados, va a ser un torneo que lo vamos a tomar como testeo, para jugar un torneo nacional, pero el objetivo está planteado a fin de abril, donde se va a estar realizando el torneo nacional que te comenté anteriormente, en donde se van a encontrar los seleccionados de cada provincia, pero está también la participación individual que se puede hacer, así que muchos de nosotros estamos motivados, porque la realidad es que el competidor necesita de competencia por ahí para motivarse, para estar incentivado y en función de eso realizar los entrenamientos, así que tener objetivos claros determina poder entrenar de mejor manera, así que estamos en conjunto con los compañeros de Esperanza, nos planteamos esa meta y bueno, ojalá que la podamos realizar.